Música Vanessa, cuéntanos cómo estás preparando el equipo para los partidos que vienen Bueno, primero tuvimos tiempo como de procesar el partido, de respirar, de recuperar un poco El primer partido siempre es algo incomodo, algo complejo Pero bueno, ya pudimos cada una evaluar su rendimiento, también el grupal Y comenzar a corregir a partir de ahí Sabemos que en ese último tercio todavía nos falta ser un poquito más efectivas Y en eso venimos trabajando puntualmente Obviamente de la mano también en el físico La liga creo que en general ha mejorado mucho en eso y cada vez la exigencia es mucho más alta Sobre todo para nosotros, siendo nacional, formas íntimas Música Vanessa, ¿y cómo ha sido su adaptación en estos días que irán trabajando en el equipo nacional? Bueno, siento que ha fluido bastante bien Desde el primer día el grupo me recibió con los brazos abiertos, sin prejuicios, como dice el profe Y eso realmente no tiene precio Ya había un par que conocían y con las que no Yo creo que hoy nos tratamos y nos sentimos como si nos conociéramos de hace mucho, mucho tiempo Y eso es gran parte gracias a ella y su manera de sentir y vivir esta profesión Además de manera tan profesional, valga la redundancia Pero no, muy contenta en el partido Me sentí un poquito incómoda Pero la atajada creo que me dio el aire que necesitaba Decir ok, vamos bien Y creo que también es un mensaje para el equipo de que venga, acá atrás estamos bien Ya sea Valery o conmigo, estamos acá presentes Así que estoy muy feliz, contenta en la ciudad, conociendo y adaptándome bastante bien Muchas gracias Vanessa A ustedes Música Música